Siento tu fuerza, veo tu paz La sutileza me completas Veo tu estrella que despierta Mi universo me completas Tan cerca que desapareces Reconoceme en tu piel Tan dentro que desapareces Desapareces para siempre Siento el silencio que concentra Nuestros secretos, mi alma Veo tu estrella que despierta Mi universo me completa Tan cerca que desapareces Reconoceme en tu piel Tan dentro que desapareces Desapareces para siempre Tan cerca que desapareces Desapareces Tan dentro que desapareces Desapareces Para siempre Tan cerca que desapareces Toda la luz Tan cerca que desapareces Gracias por ver el video.